¡No se aprieta a hacerla en la boca, malas, huevos putas nudos! ¡No te ves un boludo, huevón! ¡Esa mujer te va a arruinar! ¿Por qué usted le gritó que era una rambla? ¡No, huevón! ¡Te voy a dar, hijo de puta! ¡Te voy a dar! ¡Ay, no te hago bien! ¡Me cumpleas y luego me matan! ¡La virla, ¿sabes? ¡Esa mujer me pegó! ¿Quieres que este sea un periculo, hijo de puta? ¡No quieres! ¡No te pierdas una rambla! ¡Granate fliegt! ¡Nem das! ¡No te pierdas! 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 ¡Suscríbete al canal!